La musicología es una aptitud ante la música y ante la vida. Así sentenció la maestra Marielena Pinuesa, una mujer que ha dedicado gran parte de su vida creadora a rescatar el patrimonio musical de nuestro país. Como invitada en esta oportunidad al espacio Encuentro con, que conduce la periodista Magda Resic, la musicóloga y pedagoga, rememoró sus primeros pasos en el camino de la investigación de la música, al tiempo que destacó la impronta de los maestros Argelierza León y María Teresa Linares en su formación como investigadora. Merecedora del premio Casa de las Américas de Musicología 1986, la maestra Marielena Pinuesa defiende el papel de la Escuela Cubana de Musicología en el rescate, preservación y socialización del patrimonio musical de nuestro país. La Escuela de Musicología Cubana ha logrado contribuir al conocimiento de los procesos de la cultura, los procesos no solo de la música sino de la cultura cubana. Y en ese sentido, cada vez que ha salido un estudiante graduado en la Escuela de Musicología, es una persona que puede ser un gran gestor para dinamizar esos procesos. La música tiene que ver con todos porque tiene que ver con el ser humano, pero el musicólogo es aquel especialista encargado de hacerse las preguntas pertinentes para contribuir desde la musicología a transformar los procesos que tienen que ver con la cultura musical. Acompañada de alumnos y amigos, la maestra recibió también el agasajo de la Asociación Hermano Saiz y del Fondo Cubano de Bienes Culturales, quienes convocaron a este evento que además de un encuentro, devino el espacio de debate sobre la musicología en la Cuba de hoy. Quiteña de nacimiento pero cubana por elección, Marielena Vinuesa considera a nuestro país como ese terreno fértil de creación en el que ha desarrollado toda una vida dedicada a la docencia y la investigación musicológica. Lismari Concepción Yerin Méndez, Canal Cubano de Noticias.